Así y así, así y así Con el dinero jamás se puede, no se puede encontrar un cariño El dinero no vale nada, cuando el amor es muy sincero Que la vida todo tiene intención, tú ya estabas con tu cariño Y que como más interesado, en mi amigo te amo tanto Para todo lo que dicen que el dinero no tiene precio Cuando el amor es verdadero, tú eres sincero El dinero no vale nada, el corazón es lo que manda Es lo que manda, es lo que manda, es lo que manda Eso, no tengo todo, tengo carro, tengo casa, tengo dinero No tengo el amor, no se le salga La vida todo tiene precio Que has pagado con tu cariño Que somos los interesados Cariño mío, te amo tanto Muchas veces te tengo amor, si no son míos Porque ya te entiendo, todo es tanto Tengo tu cariño, un gran corazón Ojalá ngày, mi pequeño amor Yo te ojo contigo ¿Qué quieres verdadero, amor? Tengo el cariño, mi gran corazón ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Churri para ti! ¡Churri para ti! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Les inviders a conocer y escribir ahi... ¡Ahí fijé, ay, ay, ay! ¡Vamos, gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Venga! ¡Se bateando, se bateando, se bateando, se bateando! ¡Una C! ¡Así a los tres de un! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video!